Dice No puedes seleccionar el modo grabación de juegos Porque no has algo así de seleccionado ¿Quién es? 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 Creo que alguien le ha cagado ¿What? ¿Por qué no te veo? Porque todavía no reviví ¿Qué? Todavía no reviví, Nero Ah, qué estúpido, se murió el otro también Tp, lo hago Ah bueno, que él reapareció No, se me hiciste Tp muerto, cabrón Qué grande crack Tp muerto Eh, espera ¿Cómo selecciono esto a la voz? Eh... Tienes que cerrar mi Ticam Y volverlo a abrir con el juego encendido Y darle click al juego Cuando lo abres Te va todo el... Espera, espera, espera Y... perro Espera, me voy pa' mi casa ¿Tú no miraste las coordenadas? A ver, espera Me dices que entonces Cierre y abra el Bandicade Y le dé la pestaña del juego Sí A ver si es verdad Estoy dando muchos clicks Se me petó el ordenador Ok Te imaginas Estoy dando muchos clicks Se me petó el ordenador Se petó el ordenador Ok Eh... Por favor seleccione el programa de juego Se supone que ahí le di a la esta Y ahora que le doy eh... A ver Hola, 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 hola A ver, hola ¿Te parecieron los FPS en el juego? Error, finalizar el codec Está saltando un error con Bandicam Y me parece que el servidor Creo que es el servidor, eh Es que sí selecciono pantalla completa Eh, eh, eh ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que te recomiendo yo Es que te descargues A ver, y si le doy ahora Hola Hola, hola A ver, hola Hey, muy buenas a todos Guapísimos Aquí el Amado 666 En un nuevo videíto de... ¿Cómo? ¿Cómo es de rata, macho? Su madre, macho Si quieres rata Yo también te quiero, eh Rata, rata Rata fija Rata a nivel vegeta, ¿sabes? Todo esto está siendo grabado, eh Que es lo peor Que me duele a mí Además, ¿sabes qué es lo peor? Que... Si me hubiese aguantado un segundito más En hacerme TP hacia ti No me hubiese muerto Pero me hice TP Si me hubiera aguantado, ¿qué? Si me hubiese aguantado un... Un milisegundo más Tú te habrías muerto sin mí Sí Ah, carajo O sea que... Básicamente te puedo echar la culpa a ti ¿Por qué? A ver... Si te dije que me hice TP Porque te hiciste el TP a milisegundo No... O sea... Me mataste tú... O tu creeper No sé que hacía un creeper primero enfrente de tuyo No sé... Tú deberías estar vigilándome a mí, o sea... Tú deberías estar vigilándome que fue a tu niñera ¿Qué pasó, macho? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio para el canal Hoy estamos en la serie sin nombre todavía porque... Ah, no. ¿Cómo era que la habías puesto tú? Yo no... Eh... Diego Aranda le dijo que le pongamos panaderos de Minecraft Estamos en la serie de panaderos de Minecraft... Panaderos de Minecraft... Y estamos con el señor Lavaos Hola, muy buenas a todos, chicos Y... Da, estamos otra vez de vuelta en la casa porque... Porque sí, porque... Vale, voy a dar la explicación otra vez, pero en mi canal ya la escucharon No, no... Me hice... Me hice... Me hice DP justito a Schneider cuando esto se huyó Cuando él... Me cagó en ti Eh... ¿Dormimos? Sí, por favor Que me di cuenta... Es que estas cosas se reiniciaron Los logos... Los logos no, sino los... Íconos Lo hiciste en bucket pero dejaste el mapa, ¿no? ¿Ah? Cambiaste por bucket, ¿no? Ah, por cierto, chicos, me hice... Si no llego a poner la otra parte... Que dice... Que dice Schneider... Eh... Me hice amigo de una llama y las maté Claro, si yo las iba a matar igualmente... Esto es tranquilo, crack Vale Eh... Pues nada... Puedo hacerme herramientas nuevas Así, todo rico O sea... Básicamente perdimos todo, chicos Bueno... Tampoco era que íbamos a hacer la gran cosa con ese... Con esos animales No teníamos cuerda ni nada, así que... Exacto, exacto... Eh, pero los voy a extrañar... Yo le había puesto nombre a uno... Va a extrañar... Ni siquiera sabe cómo usarlos y los va a extrañar... Exacto... Así funciona un niño, macho Si, sobre todo un niño Me cago en todo La de cosas que he perdido en ese... En ese tragico viaje ¿Para qué? ¿Para qué llevabas cosas tú? ¿Para qué llevabas? Eh... Bueno... Llevaba como... Treinta filetes Bueno... ¡Ostras! Eney, eney, eney... Primero, que tengo hambre Y segundo... ¿Viste que cayeron dos rayos? ¿Qué rayos cayó? Bueno... Te aviso... Uno de esos rayos cargo un Creeper Ah, sí, ahí lo estoy viendo... Vale... Necesito mis cosas... Esas están por ahí, ¿no? Sí... Espera, espera... Espera que quiero hacer una cosita... ¡Tú no! ¡El otro flo-! Pues sí, sigue peta, sigue peta... Bueno chicos... Ya saben quién se va a quedar... Acá... Mira... Ven ese terreno... ¿Saben quién lo va a alejar otra vez? Y lo va a dejar con tierrita... Ya saben quién va a ser... Sí... 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 Yo también... No, yo no... Tú solo... No, no... Dije... Yo también lo sé... No... Era un mal, macho... Era un mal... ¿Entonces qué? ¿Para dónde agarramos? ¿Qué quieres hacer hoy? Primero tapar un poco el suelo... Así no tengo tanto... No, eso ahorita es... Al final, al final... Ya cuando terminemos de grabar... Eh... ¿Qué quieres ir a hacer? ¿Quieres ir a...? Tú habías visto un poblado... No notaste las coordenadas... Por si las buscas... No... No... Básicamente busqué el poblado... Pero me volví porque quería... Bueno... O sea... Tú de bocón... Te dijiste... Bueno... Vamos para la parte... Enfrente de tu casa... Así de paso... Recolectamos los animales... Y la comida que tengamos por enfrente... Dejamos que crezcan los árboles... Enfrente de mi casa... Y buscamos un poblado... Y encontré carne de caballo... Carne de caballo... Guau... Y en este juego... No hay carne de caballo... Ah... ¿No van esto? Pues cuero... Que yo sepa... Eso no es... Es comestible... Que la vamos... Los caballos... Sí... La mortadera... De toda la vida... ¿De cuándo has visto en el Minecraft... Que... Los caballos sueltan comida? Macho... Yo juego con... Dímelo... Yo juego con mods... Claro... O sea... Tú juegas con mods... O sea... Con basura de bots... Pero... Que yo sepa... El juego... Vanilla... Vanilla... No sabía... Ahí va casa aquí... Claro... Si yo estoy farmeándome un poquitico de comida... Porque yo tampoco tengo... A ver... Y... Me parece que voy a dejar también un poco de comida en casa... No sé... Qué me da... Te vas a morir... Vale... ¿Eh? Vale... Eh... ¿Vamos o qué pecs? Yo estoy... Yo estoy yendo mientras... Mato bich... Bendito lagazo que pego... Bendito lagazo que pego... ¡Listo... Gal joins discípata! ¡V Hearts big hop! Por cierto... Adresью- Bueno... Cuent resulting de algo de una actora... Que un tipo dijo... Que... Que... La gente era... Debaba... A ver la... La... La colita... Pero no... No estoy para... No estoy para理ar... Aunque es cierto lo que dijo... El tipo no tenía porqué decirlo... ¿És sabés...? Que yo recuerdo que teníamos una compañera en el secundario Era muy linda la chica Pero se daba vuelta Y todos los compañeros Quedábamos medio con la boca abierta, ¿sabes? Con la boca abierta, vato Porque tenía un apellido Un apellido, Neiden ¿Qué apellido? Encontré pueblo Pueblo de cierta parte Dijo, vámonos a derecho Lo estoy esperando en la casa Wow, ufa Este tiene que tener De irse por allá, esos lugares por allá ¿Qué encontraste? No, no, no Uy, si se monta en él ¿Cómo? Si se monta ¿Montar? ¿Montar qué o qué? Montar ¿Y estos aldeanos tan raros, macho? Aldeanos rojos Depende del bioma, cambian la vestimenta del aldeano A ver si... ¿Qué raro? Estos no tienen trádeos O sea, todos estos que están acá son para... Eh, Neiden, ¿tienes pico? Vente Mira Esta es tuya, yo ya tengo la mía Ah, no, pero estos son estandartes en café nomás Nos llevamos a la campana Mira, acá hay dos botas de cuero Y un pan Por si quieres ¿Te doy los calderos o...? No, no, quédatelo, sí No, no, yo creo que no me los voy a fear, pero... Ah, los estandartes en ahí Oye... Ah, eso está más feo ¿Qué es esto? Ah, no, son semillas Pensé que... Ah, acá hay una, mira ¿Esto qué es? Pues nada Todos estos semillas Nah Mira, puedes llevarte las balas de hielo, mira Tienes comida acá, free Yo sigo mirando por acá Acá hay camas de colores, men Por si quieres una o algo Ok Son aldeanos que no tienen entrada de... ¿Vos viste lo de la catarata? ¿Y lo del agua? ¿Esa no? ¿Ah? Sí, ¿por? ¿Por qué no tienen entrada de estos ninguno? Por eso, porque no tienen un entrada específico, la mamá Son ban... O sea, son banila, básicamente Tienen que tener un entrada específico, sino no... No sirven para nada Chequear, qué raras que son las aldeas que le hicieron a los aldeanos ahora, macho ¿Tú no conoces ni...? ¿Tú no conoces las aldeas nuevas, cierto? Sí, sí, en Eider, que ya jugué varias veces estas versiones, pero digo que raras que son Y si tienen un lugar solo para hacer dos ¿Conocés todas las aldeas? ¿O sea, todos, todos? Sí, todos Esta, esta nunca la vi, por ejemplo, que creo que es de sabana Pero... Creo que la de sabana y la del hielo nunca la vi tampoco ¿Después la de más? ¿Las de hielo no las has visto? No ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Para qué? Ven y chúpame un huevo O sea, no conoce lo mejor, o sea, conoce lo feo, pero no conoce lo mejor No Lo normal Vale, ¿qué hacemos? Ojo que no, ojo que no te escuche una de las... ¿Una de las tiras estás diciendo esto o qué? ¡Ostras! ¡Vené! 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 Encontré una cueva ¿Quieres mirar? No, 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 no La cueva encontró a mí No puedo salir No, sí, yo ya sé, si ya la había visto hace rato Eh, las, las, las lógicas de Minecraft Mira, 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 o sea, estas lógicas, uff 3D, 4D, uff Uff, uff Minecraft es 3D, ¿no? Vale ¿Para dónde comemos derecho o qué? Sí, yo, yo medio torcido hasta el día de hoy porque se me desvió para un postado cero Eh, si dices del Minecraft, sí, derecho Espera, 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 espera Hay porcaña que ya hay en la casa No importa, igual Si podemos sacar las librerías de una Uy, mira, un mini conejito Como le decía a la, a mi novia la petisa Eh, ahí vi un aldeano distinto, Snyder, ese no trae de edad Bueno, nos vamos Espera, espera, ahí hay, ahí Ay, macho, yo me sigo en el chileazo No, este, 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 más que trae de edad, quiero otra cosa eins Voy en edad, esperame O puta ¿Qué es de su día? ¿Qué es de su serie de...? Ah, ¿al fin que hiciste con la serie de zapatillas? ¿Qué? Mmm, traté de grabar ayer Y seguía con el mismo problema Lo tengo que, final, lo tengo que solucionar macho Pero le tengo que hacer un script nuevo y no... ¿Qué es eso? Es cuando Java no puede hacer algo con la computadora Básicamente el problema es tu computadora No, el problema es que el Minecraft modifica algo de la computadora y el Minecraft no lo deja de reconocer No reconoce eso que hace la computadora ¿Qué es esto? ¿Esta es mi casa? Estoy yendo de vuelta a casa ¿Y esta mierda que es? Bueno, ya que estoy en casa aprovecho a dormir Yo debería ir a minar porque no tengo nada de minerales O sea... O sea, gasp Básicamente por eso quería ir... O sea, quería hacer el directo Sino que el directo no sé por qué O sea, me está... Se me ve todo como... Como pixel y algo O sea, todo como borroso O sea, no sé ¿Tú estás en casa o qué estás haciendo? Siempre el directo... Siempre el directo sé un poco peor ¿Qué voy a estar en casa? Si yo te dije... ¿En Nether? ¿Dónde estás? Y te seguí Pensé que te estabas siguiendo Y no, terminé en otro lado No, macho Yo voy a ir a mirar entonces Porque... Ve, ve, tranquilo Si yo... Si no me hago TP a ti Y me voy a dormir ahí al lado Si sabes que estamos cerca Si quieres probar en tu episodio Yo voy a mirar en el mío Porque es que no... No tengo nada de mineral Y nada, no me gusta esto Se resistieron todos los logros, eh Ah, por cierto Pongan en los comentarios Gracias, Snyder Porque conseguimos... Ponernos las skins bonitas Y las skins mierdas Eh, 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 eh Tampoco trates así tu skin de Cain, macho Que no te hizo nada Si, si, ya No, es la mía Es que es su textura ¿Dónde? Ah, no, no Tito tiro, 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 tiro Sabes que tenemos que hacer? Encontrar una aldea en plan bien No esa cosa asquerosa que encontramos recién Y, eh... Y hacernos las casas ahí cerca, Snyder ¿Como quieres? ¿Puedo burles o que? ¿Puedo burles o qué? ¡Esperar! No, la idea es de una vez llevarse las cosas Porque yo no me voy a venir otra vez Hasta acá Yo me voy a suicidar No, y te voy a deshabilitar el TP Y te vienes a patas O sea, quieres que agarre Todas las cosas que tengo aquí adentro ¿Tú tienes con...? Tengo un huevo aquí adentro ¿Y algo importante? Un montón de cosas ¿Algo importante? Sí, espera que veo si me cabe lo importante adentro del culo Y vuelvo allá No, no, dejemos así mejor Que es que ya me acordé que lo importante es todo a ti Vamos a dejar todo acá listo No, para que el día que nos vayamos a ir Solo romper un pinche cofre y... Vale Pero sí nos vamos a ir a explorar Entonces, porque como tú dices Que quieres irte a buscar una casa En un pueblo Efecto Una casa De una china Y encontrame una china Y tener chinitos O algo por el estilo A ver, caballo Mejores amigos por siempre Ay, qué bonito Mirá, lo mismo que yo voy a hacer con las vacas Me van a decir No amigo, 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 no... Amigo, no... Amigo, no... Ese Y amigo, nooo... Amigo, nooo... 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 Sólo que casqueroso ¿No? Sí, sí Hay como mucho desierto en este mapa ¿no? Me voy por... Esta zona que se coma Es... De pasito Bueno, nos vemos a la paz Suerte Claro, ya te dije El que encuentra un poblado le avisa al otro Como sé que te tengo que esperar Al esperarte como sé que tú vas lento Porque como tú vas a pata Yo voy en caballo Ya estoy degenerado, se encontró una montura Yo puedo encontrar un spawn de araña Si me tiro para otro lado Hola Ney, ¿todo bien? Lo bueno es que se está guardando el mapa Que eso es lo que me estaba preocupando Con unos cambios que le dicen las cosas estas Y está guardando Creo que ya sé quién me escribió ¿Cómo que crees que ya sabes quién te escribió? Ya una persona con la que se está hablando en el disco Mericol otra vez Jugando a ese juego de gays No te voy a responder nada mejor Ese juego de gays A menos él tiene ordenador Juega más juegos Variados Como ciertas personas Mi canal es de Minecraft Y uno de LOL más sonido Ajá, ajá Ya Que se coma ese cuento otro Quieres que te dé algo para que te coma No sé ¿Quieres que te dé algo para que te coma? Todavía de supuesta Si se la Calle de nieve A ver Por acá hay nievecita Pero no sé si vaya a haber un nivel de nieve ¿Encontraste nieve? No nieve, pero otra cosa Yo estoy en medio de un desierto bien grande ¿Quería que pongan lo del calor en Minecraft? Que ojalá sea pronto ¿Cómo se nota que se está generando el terreno? Sí, yo veo el conejo saltando uno encima del otro, ¿sabes? No, no, digo por los lagazos Digo por... Uy, esa calabaza A ver Voy a coger calabacitas Esto, esto A mí me da 90 FPS estable esta cosa, ¿eh? Bueno, me va a coger 120 a 90, pero es normal ¿Y mis caballos? ¡Vamos, perdiol! ¡Vamos, perdiol! ¿El caballo? ¡Vamos, perdiol! ¡Vamos, perdiol! No jodas, es que por el puto lagazo que dio Ay, tío Ya me la veo venir ¡Vamos, perdiol! ¡No jodas, perdiol! ¡Vamos, perdiol! ¡Vamos, perdiol! ¡Vamos, perdiol! A ver Es que perdiol, no jodas ¿Qué se le va a hacer? ¿A qué? ¿Viste esos idiomas de arcillas que a veces desaparecen en Minecraft? No, de grava... No, de arcillas No, de arcillas No, de arcillas No hay que ir por acá No hay que ir por acá Graba, graba, solo graba Graba, graba Graba, graba Me acuerdo que una vez En un capitulo de Maldey Bondad Creo que fue He encontrado un bioma de graba Y fuera hacia donde fuera No dejaba de ver ese bioma Encontré un pantano eh Vale Estoy tratando de investigar por acá A ver que encuentro, bros Sabes a que me sonó eso de investigar, no? No Al Thunker Como era lo del bioma Ah, biome Dark Forest Estoy De los árboles tochos Traete un par de saplings de eso ¿Pues? No ¿Qué pasa Chris? ¿Quieres hacer... Hazte TP si quieres y... Ah bueno Y coges unos estos de acá Dale, dale ¿Qué? Si quieres TP a ti y... Quieres coges brotes de esto No me lo creo ¿Y Nedel? ¿Qué? ¿Alguna vez viste un polvo en un pantano? Nooo Y no quisiera porque el bioma es un asco Pues... Yo los voy a asaltar Que encuentro un pantano ¿Qué corces nada estás tú? Menos mil quinientos veintidós sesenta y cuadro menos... No, 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 no estamos ni cerca Deja de... Dice que estamos un poquito al menos cerca, veron Pueden ser dos pantanos distintos Ajá Si, por eso Vale Yo sigo explorando por acá Lo que se me hace raro es que todo lo que yo he explorado y... Y... Tengo el medio muslito ahí bajado Bueno Ahí bajo Por hablar Vale Encontré un montón de... No tengo pico Hacemos otro hierro No entiendo como no tienes pico, o sea... ¿No picaste hierro? O sea... Sí, sí Nos repartimos el otro día, pero... ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que me hice el hacha Y... Bueno ¿Qué pasó? Y bueno, ¿qué? O sea, no entiendo No, no me hice un pico Tencillo Tencillo Cabezón ¿Patatas? ¿Patatas? ¿No? ¿Patatas no? Patatas de... De... Siembra un millón hijo de puta Es que esto... Esto... Aquí hay más trigo que patata Y zanahorios es ney Y un granjero es ney Que nos da... Una esmeralda por 20 de trigo Y una esmeralda por 20 de patatas Ok, bien Yo sigo buscando Un... Pinche poblado Librerías Y una Trill Ah, vale Una Trill Vale, por acá Vamos a ver qué pecs Por acá Un... Tipo con un sombrerito muy llamativo Que nos vende Por... Un libro de multishot ¿Sirve? En español Si no sabes, en español Ha virado... Es para las... Ballestas Eh... La ballesta con muchos tiros Y se me ha disparado multiple No... Tira muchas flechas Multishot Es lo mismo en el Hay muchas casas en este poblado de un día Estoy cansado de revisar Esta ya la vi Tarde Tarde Vale, no entré Pues no... No encuentro nada O si entré No te digo que ya no entré Se generaron dos casas iguales Una al lado de la otra Macho Esto por acá Oh... Caballitos negros Doble Eh... No, yo sigo explorando, explorando Y solo encuentro... Sonitas así lices Sí, sí, yo también voy a hacer Una pregunta, Ney Tú tienes la coordenada de la casa, ¿no? Hay gatos aquí No sé Creo que no Tendrías que mirar un video y... Y ya Y las encuentro O sea... Aquí volvemos a la casa después de muertos, ¿no? Pues si tú quieres morir para ir a tu casa Yo por mí no hay... Ni un problema Bueno, por mí...